¡Ey! ¿Qué tal? Soy AntonyJperry y estoy algo cagado en este vídeo de Warzeta. Bueno, Infestation ahora. Y no sé, tengo este juego y estoy probando los vehículos y no sé, pues lo subo porque me da la gana y ya está. No tiene nada que ver con Minecraft World, pero nada igual. ¡Da igual! Yo creo que esa gente ya no me ve, ¿no? Porque está un poquito lejos. Ah, o sea, que había un coche con personas. Claro, había un coche pero que se movía, tío. Tengo miedo. Pero si esa gente ha acabado de un coche quiere decir que donde hay coche hay poca gente, o bien. O eso se ha encargado a todos criptos. Porque haya poca gente o bien porque se los haya encargado a todos. Es decir, que ve para allá. ¿A dónde vas ahí? Porque... No quiero morir. Es que me he escondido debajo de una rama y no me ha visto nadie. Es que hay muchísimos árboles por ahí. ¿Eso es un tío? ¿O un zombi? Mira, mira a ver si tiene maleta. Es que está tan, tan, tan sumamente lejos que no lo veo. Te voy a caminar a campo otra vez. En vez de carretera en medio. ¿Sabes? Yo, tío, ¿por qué las hierbas van apareciendo al...? Mientras yo voy caminando, tío. Eso es horrible. No sé. Dios, Dios, tío. Tengo la haja ahora. Dios. ¿Por qué solamente puedo hacer zoom con el botón derecho cuando tengo un arma? ¿No puedo hacerlo con los puños? Con los puños también se pega, tío. Ya, ya. A mí también. Ahora voy a mandar un mensaje general por el... Don't kill me. I have nothing. I have only three analgésicos kinking of this. Cuidado, a ver si uno va a necesitar eso. Y ahora dice... ¡Analgésicos! ¡Tengo poca vida! ¡Gracias! Solamente me ha costado uno de munición. Ya, suelto tres linterna. Y el hippie se queda. ¡Mierda! Tres linterna. Venían del aeropuerto, ¿eh? Sí, sí. Pájaro, calla, coño. Me estás poniendo nervioso. Pío, pío, ni pío, polla. Te imaginas un pájaro diciendo eso, tío. Uno por el hecho general se llama Sinto, Sinto. Y ha dicho... Ha dicho YH, ¿sabes? ¿Eso qué significa, tío? YH, que vas a morir, tío. Tío, me queda mucho. Voy a ir campo otra vez, pero campo otra vez bien a través. Hay mucha gente en este server y me da miedo, tío. Joder, 51 personas. Sí, que tengo alas. Pero hay muchos agentes. ¿No me matarán? Le digo, no me maten, eres un agente. ¿No me maten? Tío, los agentes lo único que han hecho es matar a gente que tiene... El de este mal, que son malos. Y en teoría no quieren que le baje la abundación, ¿no? Entonces no matarán a un civil. Bueno, si eso hace que no les mate y pierde sus cosas, yo creo que... Bueno. Yo atropello a la gente, tío. Dicen que atropellar a un tío a cierta velocidad es como si le dieras un tiro a la cabeza. Vamos, que te puede cargar ahí. Y a zombies a lenta velocidad. No, a los zombies... Bueno, si tú me dijiste que había un zombie que estaba tambaleando el coche tambaleándose y murió el zombie, pues... De tocar el coche tambaleándose, ¿vale? Porque eso quita... Se absorbe... ¡Ah, hay otro coche! Zeta. Tío, hay gente... Un poquito... Lagueado. ¡Salen volando, tío! ¡Qué guépico, tío! ¡Ay, no! ¿Qué me han visto? No me jodas. Ah, no, no. ¿Eh? ¿Para dónde van? Siguen pasando la carretera. La carretera ya tiene sentido en Warzeta. Ahora sí, ¿no? En Infestation. Como polla sea, me da suda. A ver, Warzeta. Warzeta. ¡Polla! Oye, una cosa. Si me encuentro un vehículo, ¿necesitaría echarle gasolina? Sí. ¿O vine con algo de gasolina? ¿En serio? No sé. No sé. Dependiendo. A lo mejor necesito echarle ahí otra. O necesita... ¿Le diste algo sobre eso? Y que tienes que conseguir gasolina para echársela al coche. ¿Para qué ande? Vamos. Pero no sé si es que ya viene o... O sea, yo me imagino que traerán porque encontrar tu coche sin gasolina. A no ser que le haya dejado a alguien... Es que no tiene sentido, ¿no? A menos de que... Dice... Bueno, vamos a buscar coche. Espérate, me cojo el vehículo... El... La gasolina. Esto. Espérate. El limpiaparabrisa. Anticongelante para echárselo a las luces. A las luces, ¿sabes? ¿A las luces? Sí, sí, a las luces. Anticongelante para que no se congelen porque como está muy fría... Digo calor. Digo sí. Voy a empezar a morirme de sed, cosa que no me agrada bastante. Por no decir que me desagrada por completo. Espero que no haya gente en el... En el... Allí. En el allí. En el allí. Un lugar. Muy especial. En el aeropuerto me acuerdo que no había nada. A ver si habrá... Estoy hablando sobre un vídeo que no sé ni siquiera si voy a hacer algo con él o... ¿O qué? Pero bueno, yo hablo de así, me acostumbro a hablar. Que... No está de más. Bueno, en realidad sí. Pero da igual. Bueno. Porque hay tantos acumulamientos de piedra. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos muy cerca. Se va a ser de noche y media hora, tío. ¿Qué rápido pasa el tiempo en Warzeta? Me cago en el S. Warzeta o... Vifestation. Sobre por historias. Motherfuckabitch. Fuck me, baby. Yeah. Bitches. Oh my god. What are you talking about? I'm talking about your fucking man. Oh my god. What the fuck? What you tell me that? You're a big bra. You're a big bra, man. I love you. I love you, but not being gay. ¿Estoy empezando a perder vida? No, todavía no. Este claro de lobo. Es que... Este claro no me gusta nada. Me da seguridad esta dentro de un árbol. Ojalá lobo le da en seguridad. Si te metes dentro de un árbol ya nadie te puede atacar. No, no, no. Pero, digo yo, ¿los vehículos ponen cuando hay gente cerca o cuando no...? A ver si no me la juego. Coño, puto pedado es un puta madre. Es un muerto, hijo de puta. Dime que lo es. Sí, sí. ¿Te puedes montar? Ooooooh. Ooooooh. Flipa, colega. Ole, ole. Pues no eran gente... Esto es la vida. Ole, ole. Vehículos en guarceta. Lo que llevamos pidiendo durante años. Fíjate lo que me ha costado llegar desde ahí, ¿vale? Vamos a máxima velocidad. Toma, jajajaja. Bueno, pues otro vehículo. Ay, no te lo cargué. No te lo cargué. Me he bajado ese vehículo porque estaba ardiendo. Ah, ¿en serio si atropella a zombie se rompe? No jodas. Entonces no se puede atropella a zombie. ¿Cómo me han pegado? Oh, me están... Me están matando, me están... ¡No tiene sentido! ¡Va un poco! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Ah! Creo que subían a... Tómate los putos energéticos. Creo que subían a la ambulancia, ¿no? 400 zombis, hijo de puta. Ole. Ole. Ha explotado el coche. ¡Qué épico, colega! Me muero de sed. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Vaya. Bueno. Pues... Vehículos en cuarceta. No te vayas a una ciudad. No te vayas a una ciudad. No... No se atropellan bien. ¡Qué va! Y los giros son malísimos. Pues eso. Voy a ir con los en cuarceta.